En este video tuvimos la pijamada más divertida de internet junto a mis amigas Mariana, Fernanda Blas y Fer. Donde contamos muchos chismes. Es lo más duro que te han dicho. Mi ex me dijo, qué bueno que te engañé. Y me dijo como, tengo que hablar contigo, ¿qué pasó? Y me dijo, es que no te quiero como pensé que te quería. Hicimos bromas telefónicas a youtubers. Yo últimamente estaba pensando mucho en Yolo. Pero pensaba, pensaba como. O sea, como él ahorita se fue a Venezuela y entonces como que nos separamos. Como que lo sentí tan lejos de mí que, no sé, como que dije, se me está alejando de mi lado. Y dice, no lo quiero perder. Jugamos comer, cazar o eliminar con personas muy polémicas. Comer, cazar o eliminar con Fede y Giovanni. Ian Lucas. Y Yolo. ¿Sabes cuál es la última actividad? Y van a pasar sus estudios. Y por cierto, si te gustaría vernos más juntas, dale like a este video. El día de hoy les traigo una pijamada muy divertida con el team que ustedes formaron. El team que ustedes tanto quieren poner. El team de las solteras. Así que, amigas, pasen para acá. Amigas, hermanas, hermanes, todo. ¡Venga! Me encantó. ¿Qué es lo que te llamas? ¿Qué es lo que te llamas? ¡Oh! ¡Qué es lo que te llamas! ¿Cómo lo hacemos? Me encantó. Teníamos 800 años y no nos lloramos pijamas. Yo nunca le he hecho una pijamada. ¿No? Yo sí. Y la primera se agarró a un golpe de... ¡Una prima! ¡Sí, padre! Me encantó. ¿Qué es lo que te llamas? No, lloramos todas. Bueno, la noche de hoy les tengo muchas actividades. Mucho de chisme. ¿Como de chisme que nos gusta? Sí, ¿lo puede ser? ¿Están listas para la primera actividad? ¡Sí! ¿Quién vende? ¿Cuál será? Bueno, la primera actividad que les vengo manejando es una actividad como así muy divertida. Ok. Pero un poco... ¡Oh! ¡Sí! ¡Incómoda! ¡Incómoda como qué para saber si ya me voy a ir! Espero que este día debemos hacer bromas telefónicas. ¡Sí! Ok, me encantó. Ustedes van a decidir qué broma, a quién y cómo será quién. Empezamos por... ¿Quién vota por Karo? ¡Ah, obvio Karo! Empezó Karo y ya no hay vuelta atrás. ¡Ya! ¡Esto es democracia! Por tanto, ¿cómo así le puedo hacer una...? A ver. Yo a mi broma le voy a marcar a Magi y le voy a decir que estoy embarazada otra vez. A ver qué hay que hacer. Pero escribe el tema chisme. Y ahí, tranquitito. Pero escribele güey 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 güey. ¡Muchas veces! ¡A ti contesta! ¡Chisme! ¡Chisme! ¡Estoy escribiendo! ¡Vean! ¡Es que Omachi es como una señora chismosa! ¡Vieron! Omachi es una señora chismosa. ¿De quién? ¿Me pone de quién? ¡Mío! ¡Oh my God! ¡Ya está hablando! ¡Me está llamando bien! Sí, sí, a ver. Bueno. ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Nada. ¿Qué me vas a contar? ¡Ay, Omachi! ¿Qué crees que me acaba de pasar? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Otra vez? Sí. ¿El pedo es de cuál de todos? ¡Es c*** que fuera tú no! ¡Ya, es en serio! ¿Qué? ¿Qué pasó? Estoy embarazada otra vez, tonto. ¿Pero de quién? ¿Cómo que de quién? ¡Pues no sé! ¡Pues no sé tu vida! ¡No me sé tu vida, ese c***! ¡Pues yo tampoco sé de quién! ¿Cuántas opciones tienes, más o menos? No, como unas cuatro. ¿Cuatro? Sí. ¡Mueh! ¡Carol, José, te la c*** o algo, güey! ¡Mueh! ¡No, a ver! ¡Te estoy hablando en serio! O sea, ya no me la tengo que jose y estoy embarazada otra vez. ¡Pues p***! ¿Y qué hago? ¡Pues está bien! ¡Para que tenga un hermanito! ¡Ya! ¡Déjate de t***! ¡Hazme caso! ¡Te estoy hablando en serio! ¿Y qué crees? ¡Es que estoy jugando! ¡Sí! ¡Dame un consejo real! ¿Por qué piensas? ¿Qué? ¡Mueh! 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 Reconectando su internet está muy chapa. ¡Mueh! Por favor, déjalo con mi chime así a la mitad. Es que no me creo. Me conoce demasiado. ¿Mueh? Como para creerme eso. Pero parte 4. ¡Cuátro! ¡Cárgaro, cosete la cola! ¡Qué fuerte! ¡Te puede ser! ¡Mueh! ¡Suscríbete! de ella siempre, pero no sé qué decirle. De que, wey, me quiero salir de poderosas. Ya no soporto a Erly. Es eso, 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 me encantó. Ay, mi niña, Erly, no es cierto. Ay. Bueno. Amica, ¿qué haces? Jugada aquí, está haciendo... Bueno, estoy jugando. Ay, me encantó. Oye, es que estaba pensando en unas cosas que te quería contar. A ver, dime. Bien random, es que no sé, wey, como que estoy pensando ya, así como que no sé, wey. Es que Erly, bien raro, wey, ya me quiero salir de poderosas o así. Pues no sé, wey, es que está medio raro. No sé, como que Erly luego sí, wey, sí es grosera conmigo. No sé, wey, o no sé. ¿No la sientes así? No, wey. Pues es que, o sea, pues qué, wey. Los seres no son, wey. O sea, son iguales. Por eso, igual que en las opiniones llegan a chocar, pero, o sea, pero normal. O sea, como de amigas. Pero no sé, wey, es que está bien raro, wey. Ya no sé, como que ya me cae mal, wey. Es culera conmigo, wey, la neta. Wey. Pero, ¿por qué lo sientes así? ¿Tú no lo sientes? No, yo no, wey. A ver, también hay que entender. Ella también tiene un chico de trabajo, tú también tienes un chico de trabajo, presiones y todo eso. Y, pues, igual en algún momento se le sale, no sé, que pueda llegar a estar mal, que tú lo sientas así. Pero a mi parecer, yo no lo he visto así. Oye, pero no te voy a decir la verdad por qué es. Es que, wey, como que siento que huele raro. No, ya no siento bebé. Te amo bebé, pero una bronquita nada más. Me muerco así, ¿vengo? ¿Qué le vas a decir? Pero ya saben que van a decir. No, ya le digo. Decile, oye, es que, ¿qué crees? Que César me está tirando la boca. No, 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 no. Oye, estás ocupado. ¿Por qué? Oye, es que te tengo que contar algo, pero no se lo puedo contar a nadie más. ¿A qué? ¿Es qué? Pero, ¿me juras que no le dices a nadie? Yo te lo juro. En serio, porque si le dices a alguien, de verdad que se puede hacer un problema muy grande. ¿A quién o...? Es que hace como... O sea, el César tiene como tres días que me está tirando el pedo, wey. ¿Qué dices? Te lo juro. Pero, ¿por qué lo dices? Pues es que me empezó a contestar historias y así. Y pues, o sea, a mí se me hizo raro. Y después me dijo que si nos podíamos ver. Y yo pensé que era como para algo de Arturo o algo así. Pero me dijo que no, pero que sin que se enterara Carol. ¿Qué dices? De verdad. Oye, ya, ese chico está enfermo. Wey. ¿Pero qué hago? Pero, espérate, espérate. Ay, ay, Dios mío, qué fuerte. ¿Cómo se pone a hacer eso con la hermana? Oye, ¿pero crees que le tengo que decir a Carol? Eh, a ver, aquí hay dos cosas. Uno, Carol es este... Wey. No. Entonces, ¿qué hago? Es que... Oh, my God. A ver. Es que la verdad es que sí tengo ganas de verlo. Ay, es mentira. Entonces, es fake. No, es en serio. Neta, yo no te creo. Es en serio. Ya te hagas de tu mentira. En serio. Ay, no. Ay, estoy en llamas. Ay, no. Es tu... Ay, Dios mío. No, no. No, no. No, no. Voy a llamar a Nanda. A ver, vamos a decirle a responder. Ay. Ay. Yo no creo que él conteste. Él me va a trancar la llamada y va a responder por mensaje. Ay, ¿qué? Esa es la serie. Ay, ¿qué? Aló. Es que está Yolo por ahí cerca. No, no. Para que me llame es un emergencio. Yolo. Pues sí. Es que no te llamo tanto. Pero bueno. Es que no sé. Yo quiero que tú me ayudes porque tú me conoces. Conocés a Yolo. Y pues no sé. Pero yo últimamente he estado pensando mucho en Yolo. Sí. Pero pensar... ¿Pensar cómo? O sea, como él ahorita se fue a Venezuela. Y entonces como que nos separamos. Como que lo sentí tan lejos de mí que... No sé. Como que dije... Se me está alejando de mi lado. Y no sé. No lo quiero perder. Pero... Él fue a Venezuela por unos días. O sea... Igual... Exacto. Pero esos días para mí fueron como... Como fuertes, ¿no? O sea, porque es que... Bueno, siempre nos vemos. Así constantemente en... Por las fiestas, reuniones y cosas. Y como... O sea, salir a la calle y pensar que no me lo iba a encontrar. Me pegó duro. Ah, ok. Y... ¿Por qué no le dices eso a él? Siento que es importante que él lo sepan. Es que yo quiero que tú me digas si yo... Si tú sientes que él me hizo como un amarre o algo así. Sí, brujería. Porque es que... Es que en serio. No te rías. Porque es que yo... O sea, ¿cómo es que de un momento a otro yo empiezo a pensar tanto en él? Entonces no entiendo nada. No sé. No sé. Sabes que la mente es caprichosa. No sé. Yo opino que deberías hablar con él. Llamarlo y decirle de eso. Es lo mejor que puede pasar. Pero... ¿Tú crees que él aceptaría salir conmigo otra vez? No sé. Yo digo que sí. Hemos tenido. Tipo para hablar, ¿no? Como... No sé. Para hablar, para lo que sea. Pero... Bueno. Yo digo que sí. Que vaya. No me van a tosar. Pero yo creo que mejor yo voy a la bruja y le hago yo el amarre a él. Y lo termino de amarrar para siempre. ¿O no? Yo creo que... Que ya lo tiene. Yo creo que yo. Ay no. No pude más. Hace una broma. Aquí estoy con mis amigas. Creo que quemaría yo en el público. No, yo pensaba que era el segundo. Chao. Muy bien. Estoy orgullosa de tu broma. Sacamos 10. ¿Están listas para la siguiente actividad? Sí. Nuestra siguiente actividad es un comer, cazar o eliminar. Qué fuerte. ¿Quién empieza? ¿A quién? Yo te voy a poner una. Caza. Comer, cazar o eliminar. Con Fede y Giovanni. Qué fuerte. Ian Lucas. Ajá. Y... A... Y... Yolo. No. Qué fuerte. Qué fuerte. Así me quedé. Hasta escupí. Ay... Ya sabemos a quién me besaron. Madre. O con 10 de casa. O con 10 de casa. O con 10... Y aquí en el invito. Oye, sí está muy fuerte. Sí está fuerte. Sí está fuerte. Ya acabo de caer en cuenta todo esto. Que sí está fuerte. Yo también te estoy pensando, eh. No puede ser. O sea, es que... Bueno... ¿Qué? No. No, 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 no. A ver. Tengo una pregunta. O sea, el cazar, ¿qué es? Casarte. Casarte. Ay, yo. Pero así nomás casarte y no besarte con esa persona. No, pero de todo misa tú te besas. Solamente que no come con ella. No te come. No come a tu esposo. Tu esposo es sagrado. No te lo comes. ¿Por qué? Porque te casas con él así, es como matrimonio tipo estable. Me encantó. Matrimonio, sí. Yo no sabía que los matrimonios eran... Estables. No, los matrimonios estables se tienen que tocar sus cosas. Bueno. Me encantó. Para que puedan ser listos el matrimonio. El matrimonio solo va a ser de papel. Sí, de papel. Papel, no besos, no nada, solo... Nacionalidad. Nacionalidad. Me encantó. ¿Nacionalidad? Sí. Ok, entonces... Si es de papel nada más, me caso con Ian. Ay, la Argentina. Elimino a Yolo. Ay, mi niños. Elimino a Yolo porque yo respeto... ¿A quién? A la gente enamorada. ¿Qué? No, yo respeto... Me encanta. Los sexes de las amigas... Las sexes de las amigas no se tocan, eso es verdad. A mí me cae muy bien él, pero lo elimino. Pero yo sé que Mariana o alguien de aquí te va a salvar. Ay, quién me encantó. Dime cómo... No. Qué fuerte. Qué fuerte. La Mariana, yo de aquí vengo cositas. Yo veo cositas. Qué fuerte, me encantó, este me encantó. Yo le voy a poner uno a Mariana. A ver... Ok, Gabriel. Arias, whatever. Whatever tomorrow. Ok. Qué fuerte. Ya lo elimino. Lápiz, lápiz. Sí. Ay. Qué fuerte. Ahí está. Y yo, ¿qué? Eliminado también. Un ando. Yola elimina los tres. Me encantó. Oye, mira. Honestamente... Lápiz no lo conozco. No importa. No importa. Te tienes que... Miren, yo voy a decir una cosa. Werber fue una gran persona que ayudó mucho en alquilar la casa de él. Que está Yolo. Entonces, podría ayudarme con el tema de papeleo. Ok. Para no matarlo, eh. Papeleo. Me puedo casar con él como para la nacionalidad mexicana, que te diré. Mato el lápiz y me como nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Que quedes de sangre. Mariana. Que quedes de sangre. Sí, no pasa nada. Que quede para la familia. Es un juego, ¿ok? Mariana quiere pertenecer a la familia sí o sí. A mí no hay de otra. Si no es uno, es el otro. ¿Qué? Qué fuerte el hermano. Igual te parece. Mandarina real. A ver, yo con Fer, las Fer. ¿Qué? First. 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 César Pantoja. Ya me quiero ir a mi casa, qué fuerte. Lápiz Freddy o Febe Vigevalli. ¿Qué? No. A ver. Está fuerte. Es que... Está fuerte. A ver, no. Elimino a Febe por respeto. ¿Por respeto a qué? Por respeto. ¿A quién? A la vida. Yo no voy a decir más cosas porque me pueden jalar de los pelos en este momento. Pero, bueno. Si el matrimonio es de papel, entonces me caso con César. También que quiero entre familias. Aquí se maneja lo que es la familia. Aquí vas diciendo Pantoja. Claro. Se queda uno porque se queda. No, no. Se quedan dos. Se bebe y... Y ya. Y se come a Fer. Me encantó. No. Mira. Uno siempre vuelve muy feliz. Y punto. Le toca a Fernanda Plas. Ok. A la que trae los chacales por detrás. ¿Qué? No es cierto. Ok. Te voy a poner. A ver. Brian Cabeche. Qué fuerte, hermana. Juan de Dios Pantoja. Sí. Qué fuerte. Qué fuerte. Qué fuerte. Y... Rato Andréas. Ay, Dios mío. Qué fuerte, güey. A ver. Un acercamiento a su cara cuando... Güey. Todo está muy fuerte. A ver. Ay, Dios. A ver. Me voy. Ella no se come ni se casa ni ella. Mira, ella se va. Sí. Yo me voy con todo. Me voy. Permiso. Ay, Dios mío. Y yo márquenme 01800. A ver, yo creo que me voy a tener que comer al roti. Porque Brian lo voy a eliminar porque con Caro me llevo bien. Y Ana con Carito. Ok. Correcto. Y con Juan de Dios me voy a casar para que me dé cosas. Por favor, tenemos mucho dinero. Y yo para que me ponga una casa a mi nombre. Ella también quiere quedarse con un Pantoja. Sí. Aquí todos en familia. Ya soy yo también. Todas, todas. Y que me van a topar todos a mí. Ya me fui. Tienen otro hermano. Yo no... Tienen otro... Ahí está. Ya estuvo. No hay pedo. Ay, Dios mío. Ni yo. Lo siento, yo me quedo con Kimber y Loaiza. Ay, yo salté. No, la repartimos. Sí, la repartimos. Un día con cada quien. Es perfecto. Yo me voy a poner a Loaiza. Muy bien, estuvo fuerte. Me siento como los cachecos así como... Muy intencionados. Te estás porreír, ¿verdad, Lequín? Ok, ya están listos para la última actividad. Pues no. Están listos muy fuertes, ¿eh? Así como vamos, ya no estoy preparada. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. Yo creo que ya no. ¿Saben cuál es la última actividad? Y van a pasar sus estudios. ¿Qué? Que salga Gabriel de aquí vamos a decir que salga. Los amamos, chicos. Vamos a la siguiente actividad. Y bueno, ahora estamos en mi camita. Estoy nerviosa ya, ¿eh? En la camita... Confesiones. En la cama que también. En la cama. Vamos a confesar cosas. En la cama se dicen cosas. ¡Ay! ¡Qué cosa! ¡Qué salva! ¡Ay! Me está peinando. Bueno, vamos a hacer unas preguntas incómodas. Ustedes son libres de hacer la pregunta que quieren. Pueden hacerle una pregunta directa a alguien o pueden hacerle una pregunta acerca de un tema y las demás opinamos sobre ese tema. Ok. Tipo así como ya cuando casi te vas a dormir que las amigas se quedan así chismeando en la cama. Ok. Fernando Blas. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Qué es lo más duro que te han dicho? ¿Qué es lo más duro? ¿De enredes? No. De un novio que te haya dicho algo. Ah, ¿un novio? Que tú digas, yo no puedo creer que me hayan dicho eso. Pues... No llores nada. A ver, ¿lo más duro que me han dicho? Pues yo creo que ya estamos por caminos diferentes. Nada de aquí. Eso es lo más duro que tú lo han dicho. Bueno, te vieron suave. ¡Sí! Si te vieron suave, pudieron haber dicho... Ella no lo hace mejor. ¡Ah, no! ¿Me entiendes? O sea, eso sí es fuerte. ¿Sabes qué? No ha acabado mal con nadie. Nadie. No, solo eso. Como que a mí se me hizo muy fuerte porque fue... Claro. Yo esperaba quedarme siempre y pues... Que te digan eso y me rompí el corazón. No sé, eso fue muy fuerte para mí. Ojalá me pasara eso. ¿Qué pasó? A mí un día me dijeron, creo que lo más duro que me han dicho, fue... Yo estaba haciendo como dos meses con un chico y súper bello, caballerosísimo, súper lindo. Y entonces un día me dijo como... Tengo que hablar contigo. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo... Es que no te quiero como pensé que te quería. ¿Qué? Y me terminó. Y yo... Entonces, ¿qué haces conmigo? Ajá. Es que sí. Oh, my God. Pero por lo menos fue sincero. Mira, no te quise... Realmente pensé que te quería más. Adiós. Sí, o sea, creo que a veces también la sinceridad... Pedimos sinceridad. O sea... Sinceros nos duele, pero pues... La sinceridad sin tacto es crueldad. Sí. Entonces, o sea... Sí, o sea... Hay que tener tacto. Ser empatía. Ajá, ser empatía. Responsabilidad afectiva. Eso, total. No, no me enseñé mucho. Pero voy a aclarar esto, sí lo voy a aclarar para que no anden diciendo. Mi ex reciente no me dijo esto, mi otro ex. Ok. Me dijo... Qué bueno que te engañé. Qué bueno que te engañé. No, no recuerdo que te fue infiel, no me arrepiento. Bueno, a mí una vez me dijeron algo así también parecido. De que me engañaron y yo le dije como de... Oye, ¿qué te hizo falta? Cara bonita aquí tienes. De que... Bubis aquí tienes. Y me dijo... Es que no es eso, es tu actitud. ¿Pero qué? Pero qué desgraciado que justifiquen su infidelidad. Ajá, con tu actitud. Por tú. O sea... O sea... Tú tienes la culpa de que yo te fui infiel. Mira, lo siento mucho. La infidelidad tal vez puede ser que... Que actitud de ciertas personas tú digas, bueno... Ya no quiero estar con ella, voy a buscarme otro. Pero hacer infiel es muy diferente. Lo ideal es... Tu actitud es una chef. Exacto, si tú es una chef. No quiero estar más contigo. Exacto. Terminamos esto aquí. Yo busco otra persona, pero ¿por qué te voy a hacer infiel? Siempre es culpa de la persona que es infiel. Nunca es culpa de la persona a la que le hace un infiel. ¿Y mi fidelidad? Sí. A ver, yo quiero hacer una pregunta. Muy, muy fuerte. Me siento bien poderosa. Sí, yo también. Muy, muy fuerte. Literal, así ya como va. ¿Regresarías con tu bebé? Y yo a los shots. Y no por el bebé, no por... No, no, no. No, no, no. Por ti. Sí, claro. Por mí en estos momentos... No. No, no. ¿Pero en un futuro? No, o sea, en esos momentos yo digo que ahorita no, ni en un futuro. Ok. En ese momento tú piensas que no hay futuro, ni presente, ni mañana, ni después. Exactamente. ¿Y ustedes? Yo no. Yo no estoy preguntando, yo estoy hablando de otras cosas. No, yo no. ¿No? No. En estos momentos. En estos momentos no. En estos momentos yo tampoco volvería con mi ex. ¿Y en un futuro? No sé. No soy vidente, ¿qué te diré? Ah, no, en el futuro no sabes. No soy vidente, no lo sé en un futuro, pero como no quedamos de malos términos, no lo sé. Si en un futuro no sé, porque creo que luego he dicho cosas que no voy a hacer y luego digo, ¿es para qué? Entonces, por eso digo, siempre pasan cosas que pueden. Nunca digas nunca. Ajá. No, ahorita sí estoy cerrada, ahorita sí. Ah, exacto. Sí estoy cerrada, yo también. ¿Quién sabe? Si uno entra 15 años y uno se encuentra y uno mira... Ajá. O sea, que pasen... Y la gente le saca el video. Fernanda dijo que nunca, que prefería comer chef antes. Y... ¿Fer? Sí, ella sí. En fin. No, yo voy a decir nunca digas nunca. Y ya. Ay, que siento que hoy se está cocinando algo. Yo veo cosas. Yo veo cosas. Ajá. Mariana sabe cosas y ve cosas. Yo sé cosas, yo soy medio bruja. Yo quiero que me cuenten todas cuál ha sido la peor infidelidad que le pago. Yo entré en un vicio. ¿Cómo se llama? En un círculo vicioso. Con un ex donde él me era infiel con su ex y... Después, ajá, cuando terminamos, él después volvió con su ex y yo después fui el cacho de ellos. Fue un círculo vicioso donde... Ex con el ex. Ajá. Y al final ella es que ganaba porque él no tenía a las dos. Sí, con un ex y me tenía a mí. Entonces, cuando él estaba conmigo me engañaba con su ex y cuando él estaba con ella le engañaba conmigo. Y eso fue lo peor que yo pude hacer en mi vida y nunca en mi vida lo volvería a hacer. Incluso en este punto de mi vida siento que tengo tanta solidaridad femenina que ni siquiera estaría con un chico que tenga novio. Es que yo creo que también eras muy pequeña. A veces uno... Sí, estaba pequeña. Sí, estaba pequeña y también fue como probando a mí misma que qué capacidad puedo yo tener. O sea, qué puedo hacer yo para ser mala hasta que descubrí que yo no puedo ser mala nada. O sea, realmente yo no me sentía bien sabiendo que él estaba haciendo infiel porque yo decía, eso también fui yo. Claro. Entonces, yo no pude nunca llegar a ser la mala. Es que sí, como dice, no hagas lo que no quieres que te haga. Ah, ¿sabes ustedes? Ay, es que no sé. O sea, es que a mí siempre me han sido infiel de una manera muy tonta por mensajes. O sea, yo digo como, oye, si me vas a hacer infiel, hazlo bien por lo menos. O sea, no nada más te quedes por mensaje con una muchacha que ni siquiera vive en la misma ciudad. Es que esto es lo más es... Es muy tonto. ¿Cómo te mensajeas con una persona que ni siquiera vive en tu misma ciudad? O sea, donde las probabilidades para que la veas son demasiado, o sea, no existen. ¿Por qué comentas solo la infidelidad como por mensajes, sabes? O sea, si vas a ser infiel, pues mínimo que valga la pena. Ni siquiera deben de ser infieles. No sean infieles. Si no quieren estar con alguien, corten. Y si no se sienten capaces de estar con alguien y si quieren andar de ojo alegre y de flor en flor, como dicen por ahí bonito. Pues la neta, no puedes ir rompiéndole el corazón a la gente. Sí, y además... Perdona que te interrumpí si seguías hablando. Yo siento que hay veces que el hombre utiliza también el enamoramiento para llevar algún fin. Mira, hablen las cosas. Tal vez esa chica quiera exactamente lo mismo que tú quieres y no necesitas enamorarla y tener una relación con ella para llegar a lo que quieres con ella. Entonces, mira, yo quiero besarnos de vez en cuando. Yo quiero salir de vez en cuando a la discoteca. Mira, yo quiero simplemente ir al cine de vez en cuando contigo, una compañía, una cosita y un mensajito. Ya, pero si te metes en una relación, respeta la relación. Es que por eso es importantísimo, creo que, la comunicación. Y ser honestos y ser sinceros y no ser infieles. Porque, güey, ¿a qué llegas a lastimar a una persona? ¿A que tú te estés escondiendo? ¿Para qué, güey? Cuando puedes ser libre... A mí me pasó con un casi algo que yo sí le fui súper sincera de un principio. Como, hey, yo no tengo casi algo, yo no tengo fuck friends, yo no tengo amigos con derecho. Yo no tengo esto. Si yo estoy con una persona es porque va a ser mi novio. O sea, le hablé así. Y eso como que lo asustó y le dio miedo y que como que le dijera eso. Y un día me dijo como, es que tú siempre quisiste todo muy rápido. Y yo, no. No es que quise todo muy rápido. Es que a mí me gusta hablar claro. Porque si yo estoy conociéndote, yo quiero decirte, hey, yo no ando de bandida. O sea, si estoy hablando contigo, vas a ser tú. Vengan, te voy a poner una exclusividad. Se espantó porque eres una mujer segura. Es una mujer que sabe lo que quiere y cuando saben, cuando tú sabes lo que quieren les da miedo. Porque dicen, wey, no la voy a poder controlar igual. Y te quieren tener ahí y andar con otras. Pero no, chicos. Eso no sé. Eso no es así. ¿Y tú? Ay, Yogi. Es que no sé. Tengo dos. Bueno, la que más se me hace fea es, por ejemplo, a mí, un ex me puso el cuerno con su prima. Con su prima. Con su prima. Incestoso. Incestoso, muchacho. O sea, yo agarré su celular para algo y vi que yo ni siquiera me metí al chat de la prima con la intención de buscar algo, ¿sabes? Porque no... No me acuerdo. Realmente no me acuerdo, pero sé que no lo hice con la intención de decirle, ay, voy a ver quién. Pues es la prima. No, no, no. Nadie se mete a un chat. Yo lo miré y era como que se iban a ver al día siguiente y les decía, íbamos a hacer cositas como las que hacíamos antes. Y era como, pues sí, pero no le digas a Karol o a nadie, nos vemos en tal lugar. Yo duré dos días estando así bien con él, yo sabiendo que iba a ser lo que iba a ser. Claro. Yo dentro de mi corazón decía, no, es que a lo mejor en dos días se va a arrepentir y ya no lo va a hacer y ya no se va a ir. Y yo, o sea, yo seguía teniendo su celular y veía la conversación y todo seguía en pie. Y ese día justo, yo recuerdo que le dije, hey, vamos a cenar a la muchacha. No puedo, es que voy a ir a casa de mi otro primo. Ya, ok, yo esperé a que se fuera y cuando vi que la muchacha le puso, ya estoy en tu casa, yo le mandé las capturas y le puse, qué patanero. O sea, yo le reclamé y... Ah, bueno, sí le dijiste. Ah, claro. No se quede con nada también. Sí, claro, le dije. Y la segunda me fueron a impiar mi cumpleaños. O sea, literal, no estuvieron conmigo en todo mi cumpleaños y llegaron como hasta las 12, pero ya del otro día. Y su amigo me dijo como, no, es que estaba en su casa, siéndote infiel con una muchacha. Y yo sabía. Ay, pues su amigo, qué chismoso, pero qué bueno que... Ah, el amigo sí es súper chismoso. Ay, ¿el amigo qué? Me encantó, ¿verdad? Se tomó su amigo. Pero sí. Pero buenísimo que tú. Sí, súper bien, pero no... ¿Y a ti? A mí, pues yo ya le he contado muchas veces, ya se las sabe mucha gente. Yo tuve un novio antes de Gabriel, obviamente, y duré también muchos años con él, también casi siete. Yo ya tenía anillo de promesa y todo, y él vivía en otro lado, en otro país. Y de repente yo ya había ido, ya conocía a sus amigos, ya los tenía agregados. Y de repente, como eran horas diferentes, teníamos horas para reunirnos en videollamada. Y yo de repente me decían, no. Y yo, pero ¿por qué no? Y un día estábamos en videollamada y entra una vieja así de que, no sé qué. Güey, así se puso blanco, pálido. Y yo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Y él de que, no, no, nada, no sé qué. Y, güey, ya después así yo le dije, oye, pues me hace sentir como insegura esta chava. Yo nunca he sido celosa ni de mandar mensajes. Güey, si te van a engañar, te van a engañar. Sí. O sea, hagas lo que quieras. Siendo la novia perfecta del planeta, te van a engañar. Te van a engañar. Entonces, ¿para qué? O sea, lo que tienes que hacer es vivir, disfrutar lo que tienes que disfrutar. Y ya van a poderes mandarlo a la ****. Es lo que deben de hacer a la primera. Exacto. No perdonar. Entonces, yo dije, pues qué, no sé, qué onda. Está muy raro. Y empecé a notar que me cambiaba horarios. Me trataba diferente. Y de repente me dice, bueno, voy a ir a una fiesta. Y el chiste es que fue con esta vieja, pero me dijo hasta que estaba allá. Y le dije, ¿sabías que yo...? Y me empezó a decir, pinche loca, enferma. Cosas que jamás en la vida me había dicho. ¡Eres una loca! Cuando les dicen que está loca, ¡ojo de loca! ¡No se equivoca! Si empiezas a sentir algo es porque, güey, sí tenemos las de la intuición, como dice Chá. Sí. Sí lo tenemos. Y, güey, yo he estado súper segura. El chiste es que ya me di cuenta que yo le había dado like a una foto de Facebook y había puesto un corazón ella de la mano y lo había etiquetado a él. Y yo hasta le había dado like a la foto, pero como no me piqué en qué ponía. Y como les digo, yo me di cuenta mil años después. Y después me di cuenta que sí, a todo lo que me decía que él iba, de que voy a ir a tal fiesta y voy a ir a tal lugar y voy a ir a tal lado. Güey, sí iba, pero todo con ella. Encontré así como 70 fotos y después se lo mandé y pues ya terminamos. Pero sí, güey, así de que no. O sea, sí fue muy fuerte, pero fue más fácil porque estábamos lejos. Sí, total. Yo sí lo afirmo que superar a alguien cuando esa persona está lejos es mejor. Sí, que se vayan, vayanse todos. Las compramos un boleto. Ok, chicas, espero que les haya... se les haya soltado la lengua. Sí, sí. Se les soltó bastante la lengua porque ya es demasiado tarde. Ya son como las 4 de la mañana. Sí, son como las 4 de la mañana. Y no vamos a dormir. Ya tenemos que dormir, así que pues sí, ya es hora de dormir. Espero que les haya gustado nuestro chistocito. Buenas noches. Sin nada, nos vemos en un próximo video. ¡Les amamos! Bye. ¡Suscríbete al canal!